Estrella 2000 Mi modo, adiós pelón Estrella 2000 Mi modo, adiós pelón ¡Gracias! 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 Cierre de temporada 2021 de Lucha Libre Ulpen. Domingo 19 de diciembre en el gimnasio Alcón Galáctico. ¡No te lo pierdas! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 – ¡Armón! – Mis ancestors, botales! – Sin cariño! – ¡Cariñoso! – ¡Cariñoso! – ¡Cariñoso! –¡Cariñoso! –tamb senhor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ JOHN! ¡Suscríbete! Como vicevenciones, como voluntaria, ativos mayores que nunca duelen todos los solitudes, mi opinión de 생각을 comunicarse Si se han asesinado, derecho. ¡Que lo raten! 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 Agradezco que haya venido toda esta gente a ver todas y cada una de las cuchillas que aquí han buscado su día, cada quince días. Agradezco a la fe. Estoy agradecido y reconozco que me he enfrentado a un buen chavo. Alguien que yo vi desde que era un niño. Y agradezco la rivalidad de mi papá me dio hacia aquí. ¡No somos chavos de verdad! Yo voy a salir! Que es eso! ¡Que lo raten! ¡Que lo hartene! ¡Que lo raten! ¡Que lo raten! Esa máscara. Esa máscara va a ser mía. Sola, joder. ¡Joder! A證acように. Una derrota. Que soy thanking, doctor teller. Antes que nada. Se muere ese señor del 135 es un hombre normal. ¡Gracias! 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 ¡Señores! Así es como hemos llegado al final de esta función a nombre de Olpe y del alfón galáctico Y en nombre del Gimnasio Alcón Galáctico les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Les recordamos nuestra próxima función, próximo 19 de diciembre, aquí en el Gimnasio Alcón Galáctico. Nos acompañarán dos luchadoras directamente desde la arena de Europa. ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos a la próxima! Amigos de entre segunda y tercera nos encontramos con el ganador de este encuentro, Estrella 2000. Las luchas de apuestas no son desconocidas para usted y bueno, esta noche se lleva la cabellera del cariñoso Junio. Sí, mira, gracias a Dios nos volvemos a llevar una cabellera más. Hoy nos llevamos la del cariñoso Junio. Anteriormente aquí en este mismo gimnasio me llevé la de su padre, cariñoso señor, hace como dos años. Hoy nos llevamos la de su hijo. Es un buen luchador, no lo puedo negar, un excelente luchador joven. Con mucha sed de triunfo, mucha garra, digo, su juventud le se impone, pero yo creo que la experiencia que tenemos con los años, las luchas de apuestas que hemos tenido, eso es lo que me ayudó para poder salir adelante. La experiencia, como lo comentan, pues siempre va a ser fundamental y esta noche se vio reflejada en el cuadrilátero. Sí, mira, gracias a Dios, sí. No puedo decir que al joven le faltó, no, no, no. El joven tiene ambición y todo, va para adelante y qué bueno que le eche muchas ganas, va a estar en los mejores lugares si él sigue desempeñándose de esa forma. De antemano, pues lo digo, no lo hago menos, es un buen luchador, tiene sus cualidades y que le eche ganas porque va a llegar muy alto. Como lo mencionaba ahorita, si lleva una cabellera, pero ya en fila hay gente tras la máscara de estrellador. Claro, mira, como ahorita que el joven me volvió a retar, que ahorita pues perdió la cabellera, pero pues más adelante, claro, para él sigue vigente la máscara. Los hermanos Muerte también están por ahí hace 15 días retándonos. Pues vamos a ver, si hace esa lucha de apuestas, a ver si de veras, si no tiene miedo, ni vamos a hacerla. Y si pierdo la máscara con los Muerte o con otra persona y el cariñoso quiere mi cabellera para que sea cabellera con cabellera, también estoy dispuesto. Pues muchas felicidades por el tiempo y que vengan muchos más. Pues gracias, gracias, Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Gracias. Cariñoso Junior, pues llegó la fecha y tristemente no te tocó salir con la victoria. Tierra la cabellera ante Estrella 2000. Así es, amigo. Afortunadamente, digo, se llegó la fecha. Me preparé al 100. Debo demostrar que el señor Estrella 2000 es un maestro, no es un profesor. Me quise poner al tú por tú con él. Lamentablemente, pues el resultado no fue lo que yo esperaba. Pero aquí estamos, para dar la cara y demostrar que hay mucho cariñoso todavía para más. Creo que pasa un caso curioso. Se presenta a Estrella 2000 como el técnico, como el ídolo de aquí del gimnasio. Pero sales tú y la gente se te entrega. Tuvo toda la lucha, el apoyo, los gritos de cariñoso. ¿Cómo te sientes con ese apoyo del público? Mira, la verdad es que, como tú dices, se vio mucho reflejado el apoyo hacia mi persona. La verdad es que me reflejé mucho en los tiempos de cuando mi papá estaba en la arena de un local. Y había mucha gente apoyándolo. Me reflejé, me vi en él. La adrenalina, pues a todo lo que da. Estaba agradecido con toda la gente que desde el principio me ha estado apoyando. Y pues voy a seguir dándolo mejor. Para seguir demostrándole a esa persona el por qué traigo este nombre. El por qué vengo con este bonito legado. Y a la herencia que me dejó mi padre el cariñoso. Agradecido. Creo que tú y mucha parte del público no quedan contentos, obviamente, con el resultado. Y Estrella está dispuesto a otro reto. Yassad Máscara contra Cabellera, él lo dice. Tiene muchos rivales en la lista. Y si es necesario, la Cabellera. ¿Cómo sientes de que el rival reconozca tu trabajo? Pues agradecido, ¿no? Agradecido porque ahí se ve reflejado el trabajo que he venido haciendo durante estos años. Agradecido por el señor por tomarme en cuenta como la rivalidad que tiene. La rivalidad que he tenido de herencia. Y pues vamos a seguir demostrándolo. A donde nos topemos, ahí voy a estar. No voy a descansar hasta no tener esa máscara en mi lugar de trofeos. Creo que va a ser una de las primeras de las tantas por las que voy. Tanto como por las cabelleras de aquí y de todos los luchadores que se quieran enfrentar conmigo. Prácticamente vamos cerrando este año. Ya casi cierra esta temporada. No lo cierras de la mejor manera. Pero, ¿qué te deja esto para iniciar el siguiente año? No sé, cambios. ¿Qué viene? ¿Qué metas te pone esta derrota en la cabeza? Pues mira, vamos a terminar el año de la mejor manera, ¿no? Digo, afortunadamente, desafortunadamente no fue como yo lo esperaba esta noche. Esperando todos los kilos para el próximo, para que las promotorías, para que las empresas nos vean. Y llegar más allá de donde uno quiere, ¿no? Más que seguir triunfando. El destino, el destino no lo tenemos descrito. Vamos a dejar que la lucha libre nos sorprenda como está ahorita. Cariñoso, pues que vengan los siguientes retos, que venga ese apoyo del público. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Amigos, sigan la página de mis amigos de segunda y tercera. Denle like, comenten. Y recuerden que Cariñoso Junior, los exóticos también luchan. La sociedad y el ambiente. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Entre Segunda y Tercera. Sigue disfrutando de este video. ¡Gracias!